Bueno, tampoco soy tan feo, che. Así como los gonguis ustedes, con un palito y caliente, yo me comí medio paquete ya. Presentamos gonguis, los primeros y únicos gonguis hechos acá. Son ricos, suaves y muy esponjosos. Te van a dar ganas de probarlos. Te va a costar mucho dejar de comernos. Che, esto es bueno, así también, ¿eh? ¡Gracias!